Pajarito bonito que desita mis sueños Por un tiempo tan breve que parece sueño entre sueños Pajarito bonito que desita mis sueños Por un tiempo tan breve que parece sueño entre sueños Y si te vas volando te voy alcanzando porque te necesito No me dejes plantado aquí estancado en mi mismo dolor Y si cantas bonito aquí a mi ladito te voy a decir algo Es que juntos pintemos los muros del pueblo a todo color Pajarito bonito que desita mis sueños Por un tiempo tan breve que parece sueño entre sueños Pajarito bonito que desita mis sueños Por un tiempo tan breve que parece sueño entre sueños Y si te vas volando te voy alcanzando porque te necesito No me dejes plantado aquí estancado en mi mismo dolor Y si cantas bonito aquí a mi ladito te voy a decir algo Es que juntos pintemos los muros del pueblo a todo color Y si te vas volando te voy a decir algo Y si te vas volando te voy a decir algo Y si te vas volando te voy alcanzando porque te necesito No me dejes plantado aquí estancado en mi mismo dolor Y si cantas bonito aquí a mi ladito te voy a decir algo Es que juntos pintemos los muros del pueblo a todo color Y si te vas volando te voy a decir algo